Sando, la verdad, espectacular el grupo que sonó primero, Chede. Buenísimo. ¿Todo bien, Chede? Vamos a tener que correr un poquito más la pista. A abrir la pista, sí. Pavada el sonido, tenemos. ¡Qué ruido, eh! Espectacular, Chede. ¡Vámonos más! ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? ¿Tiene ganas de bailar? ¡Sí! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! como dice ¡Oye! 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 Inicen a la vuelta Así seguimos con todos los cristianitos del Chihuahua para toda nuestra gente y feliz año nuevo para todos y siguen a todas siguen a todas porque está caminando ¡Y ya vamos! ¡Rico! ¡Y ya vamos! 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 ¡Oye! 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 ¡Así! ¡Oye! 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 hay alguno que le gusta bailar con la luz apagadita se pasó y apagó el foco no se le olvida la costumbre cumbia, cumbia, cumbia cumbia, cumbia, cumbia así sonamos los legionarios garteros y el turno y dice para la torre más presente hoy, hoy, hoy a la llave, lleno no más por favor, garteros sigue la joda sigue la joda y la vuelta corre, corre, corre ay, ay, ay batida el saco de anexo y el que huida el saciano y el que bajo me ha escrito y como suena como lo huayca mi gente así así no, si no sencillito y en el parqueo y más vale e mira y deméto sigue, 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 sigue y deméto y den ¡Voy, voy, voy! 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 ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy!